Ok, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video en este curso de programación El video pasado vimos lo que eran las constantes y las variables En este curso, en este video nos toca ver una cosa muy importante que son los tipos de datos Los tipos de datos, los tipos de datos son la forma en que identifica como se va a almacenar la información Esto que quiere decir, que por ejemplo tenemos tipos de datos que son un tipo, digamos un entero Los enteros son números que no tienen decimales y que tampoco son textos Un entero pues es un 1, es un 2, es un 3 Y hay otros tipos de datos que se llaman por ejemplo decimales Los decimales si tienen un punto decimal, que por ejemplo puede ser 7.5, 4.8 y algo por el destino Vamos a ver aquí esta página de la UTN, aquí con el amigo San Google Aquí vienen algunos tipos de datos en la parte de fundamentos de programación Que por ejemplo dice, tipos de datos numéricos, los enteros, los que les había comentado Este tipo de datos corresponde a aquellas variables que exclusivamente pueden recibir valores sin parte decimal Algunos tipos de variables, por ejemplo nos dan algunos ejemplos Es el número de estudiantes, no puedes tener personas a la mitad por ejemplo Digamos si tú quieres contar el número de estudiantes o el número de personas que tienes trabajando en tu empresa Puedes decir, pues tengo 15, pero no puedes tener 14.8 personas El año El año regularmente en programación a veces se complica poner la ñ Aquí en español, verdad Pero por eso le ponen el año para referenciar el año, verdad Tampoco tienes un año a la mitad El año es 2015 por ejemplo, no puedes tener 2015.8, 2015.16 Claro que si estás haciendo, no sé, algún cálculo para ver qué promedio tenemos del año Pues eso sí puede tener decimales, pero ese es el promedio y no el año como tal El número de lados, por ejemplo, si estamos trabajando con figuras Todas las figuras tienen una cantidad de números de lados Por ejemplo, el cuadrado son 4 y el triángulo son 3 No hay un, por ejemplo, un número de lados que diga, no, pues tiene 4.8 lados Porque pues eso no existe El .8 se convertiría en otro lado y serían 5, por ejemplo Aparte de los tipos de datos, en los números, en el tipo de datos numéricos existen los reales A veces se ponen como reales, a veces se ponen como decimales Y a veces se ponen como flotantes Eso significa que si tienen un punto flotante o un punto decimal Y dice la descripción Este tipo de datos, en cambio, corresponde a aquellas variables cuyos valores tienen una parte decimal Aunque al mismo tiempo pueden contener valores enteros Así el triángulo puede ser 3.5 Y el 0.5 es la parte decimal Pero también podría ser tomado como 3.0 Y el 0.0 es la parte decimal Por ejemplo, el sueldo El sueldo es un tipo de dato decimal o real Que es 354.25 El área de una figura geométrica puede ser 12.56 El valor del radio 3.0 Porque igualmente, como lo comenté aquí, pueden ser números enteros Pero con punto decimal que sería el 0 Otros ejemplos de valores reales Pudieran ser los costos Los costos de todos los productos Van con punto decimal Porque probablemente cueste, no sé En muchas tiendas ponen 12 pesos 0.99 centavos Para no redondear a 13 Y eso se debe de contabilizar en punto decimal Porque al final de cuentas El centavo sí nos va a servir para reportes O nos va a servir para otras Otras cuestiones que vayamos a hacer algunos cálculos Tipos de datos en texto Existen los que son tipos de datos de carácteres Este tipo de datos se encuentra Este tipo de datos se encuentran todos los carácteres conocidos Una letra, un número, un símbolo especial Por lo tanto, está conformado por los dígitos 0, 1, 2, 3, hasta el 9 Letras A, B, C, hasta la Z Mayúsculas A, B, C, hasta la Z Y caracteres especiales como un porcentaje Una pregunta, un slash Estos tipos de datos de texto de forma de carácteres Regularmente se interpreta como un solo carácter Solamente uno ¿Para qué te sirve esto? Porque, por ejemplo, tú quieres decir Cuando pulsen A, que me dé el costo Cuando pulsen B, que me dé la descripción de un producto X Cuando pongan C, que me dé un cálculo Por ejemplo Yo no quiero que almacenen mucho más letras Más que una sola Entonces, para eso vamos a definir Tipos de variables como un carácter Y pues aquí ponen un ejemplo Paralelo a O por ejemplo, opción 1 Y pudiera ser opción 2 Opción C, opción X Porque también es una sola letra Y el tipo de texto Tipos de datos de texto En la parte de cadenas Construyen conjuntos de carácteres Es decir, una unión de varios carácteres Se pueden frases El valor de este tipo de datos Se encierra generalmente entre comillas Por ejemplo, una dirección Calle Juan León Mera Nombre Sandra Vázquez Estado civil Soltero Pero cabe de recalcar que en el tipo de cadenas También podemos almacenar números Por ejemplo, regularmente Los teléfonos se almacenan como una cadena Porque, por ejemplo, si yo pongo No sé, 899-54-25-30 ¿No? Por decir un número Lo almacenamos como una cadena Porque no vamos a hacer alguna sumatoria O no vamos a hacer cálculos con ello Es muy importante que también validemos Cuando almacenar cadenas Y cuando almacenar en forma de caracteres numéricos Regularmente las cadenas Es cuando vamos a almacenar un tipo de dato Que no vamos a hacer cálculos Que no vamos a usar la matemática Y por último Hay un tipo de dato que se llama lógico O booleano Este tipo de datos almacena Los booleanos o este tipo de datos Únicamente reciben dos valores True o false Verdadero o falso Se utilizan generalmente como banderas Para identificar si se realizó o no un proceso Más adelante se pondrán Bueno, esto lo veremos en este curso más adelante En próximos videos Pero regularmente El valor booleano Se ocupa como para validar Si algo ya se completó A veces es true o false A veces es cierto o verdadero O uno o cero El uno significa verdadero Y el cero pues significa falso Porque hay algunos lenguajes de programación Que te permite comparar Una variable Una variable booleana Contra un uno Entonces ahí es cuando Cuando podemos aplicar Otro ejemplo De un booleano Es por ejemplo La persona está despierta La persona está despierta Y tú le dices Es verdadero Entonces está despierta La persona Falso Cuando pues está dormida Por ejemplo La podemos ocupar Para Decir Juanito Pérez Ya subió sus archivos Al sistema Cierto Es porque está true O falso Es porque está pues falso Y allí Vamos a ocuparlo También vamos a ocuparlo Para algunas Para algunas Funciones Para Para algunos Algunas condiciones Se llaman Pero eso lo veremos En un próximo video Hasta luego ¡Gracias!